A distancia, 1.200 metros. Banca de primera está jugándose de favorito a Pícaro Beck al momento. El segundo candidato está Alticornio. Del tercero, pero alejado, Churum Vélez, al igual que In Danny Sofi. Están afuera Alticornio, Pícaro Beck. Mientras tanto están trabajando con el ejemplar Churum Vélez. Está el número tres en el paño. Sigue afuera Churum Vélez. Un poquito inquieto hoy el ejemplar. Se mantiene en la silla su dinete Héctor Hernández. Fuera de posición está sin dinete Pícaro Beck. También está afuera Alticornio. Nivelada la banca, Alticornio ahora domina. 15 pesos a su favor. Ante Pícaro Beck. Sigue trabajando con Churum Vélez. Desmontó su dinete Héctor Hernández. Tres parafreneros ahí auxiliando. Entrando Churum Vélez. Acercando a Pícaro Beck. Cuadro Pícaro Beck. Solo está afuera Alticornio, número dos. Amplía un poco más ahora como favorito en la banca de primera, Alticornio. Comienza a entrar a su posición. Ya la ocupa. Preparados para la salida. 1.200 metros es la distancia. Quinto evento. listos. Y están en competencia los participantes. La lucha en los primeros metros. Alticornio adentro y Pícaro Beck afuera. Pícaro Beck por cabeza. Alticornio le ataca por dentro. A unos cuatro cuerpos. Churum Vélez corre en el tercero. A dos. En el cuarto lugar está Indani Sofi. El último puesto lo tiene Omar Aquino. Sigue la lucha por la primera posición. Y Pícaro Beck al pasar el poste de los 800 metros a la delantera. Ahora aventada de dos cuerpos sobre Alticornio. Que por fuera está corriendo en el segundo lugar. A tres cuerpos en el tercero está Churum Vélez. A dos cuerpos y medio para el cuarto lugar. Adentro está Indani Sofi. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Pícaro Beck dominando por un cuerpo. Adelanta ahora por fuera el emplar Alticornio. Cuando están entrando a la recta final. Alticornio pasa a la delantera. Pícaro Beck adentro para el segundo lugar. A cuatro Churum Vélez corre en el tercero. El cuarto lugar para Indani Sofi. Faltan 150 metros para la meta. Y Alticornio ampliando la ventaja. Tres cuerpos de Pícaro Beck. 50 metros para la meta. Alticornio con el control. La zona roba y Alticornio gana por cuatro cuerpos y medio. Subinete se paró en los estribos. Pícaro Beck llega segundo. Ha llegado a cerrar para el tercero. Adentro Indani Sofi. Afuera Churum Vélez. Cruzando ahora en la última posición. Omar aquí no. Se llevó la victoria en la quinta. El número dos Alticornio es el pupilo del Fab Five. Entrena José Luis Negrón. La monta es de Smerling Justo en sustitución de Carlos de León y marca tiempo de uno, doce, cuatro quintos. Cuando la carrera se declare oficial, este combo completo, Establo, Entrenador, Ginete y Aras estarán logrando su segunda victoria de la jornada. Establo Fafay, José Luis Negrón, Smerling Justo y Aras All Star ganaron en la segunda con el ejemplar Puro Talento. Y aquí logran el triunfo con Alticornio. El segundo puesto es para el número cinco, Pícaro B, del Establo Moisés, entrenado por Iván Díaz y con la monta de Jonathan Saldaña.